Mayor organización en los planes de las bases productivas, mejores atenciones culturales al cultivo de la caña en busca de rendimientos superiores y otras medidas serán implementadas en Granma tras el seguimiento a las estructuras de dirección de las cooperativas de la provincia por las máximas autoridades del partido y el gobierno. La empresa azucarera Granmen se tiene en plan sembrar este año unas 7000 hectáreas y solo ha podido lograr poco más del 70%. Hoy la humedad que tenemos en las 5 BB es bastante fuerte, más o con algunos pasos de preparación de suelo, Colina ya está empezando a preparar también y como ustedes ven aquí en Grito se está haciendo algo que no representa ni siquiera el 40% de la capacidad instalada que tenemos, o sea que la humedad es bastante fuerte, en noviembre todavía prevalece bastante humedad y alguna situación que tenemos de los campos de acondicionamiento que también trae consigo que seque más tarde los campos. Los especialistas aseguran que Granma tiene aún unas 2000 hectáreas vacías que pudieran sembrarse de caña e incluso áreas con rendimientos muy bajos que afectarían a la industria casi en zafra. Y tenemos grandes potencialidades que en algunos momentos pico pudiéramos explotar que son los equipos de agricultura, específicamente los del arroz, equipos con potencia media que nos sirven para la preparación de suelo incluso con muy buena productividad. Los municipios de Bartolomé Mazó y Río Cautos son hoy los que deciden en el cumplimiento del plan de siembra de la provincia, donde la fuerza de trabajo debe empeñarse más y donde el equipamiento debe ser aprovechado de forma óptima. Solo así, al cierre de diciembre, los azucareros podrán no solo sembrar más caña, sino lo que es mejor, ganar más salario. Desde Granma, Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Gracias por ver el video.